Hola a todos y bienvenidos al canal Un Día Más, mi nombre es Desiree y en el video de hoy vamos a hacer la reseña de los productos Afro Love espero que este video les guste mucho y vamos a empezar Los productos me vinieron en esta bolsa tan maravillosa un diseño así como saco, me encantó se ve así como muy rustico, muy orgánico, muy natural vino con un lacito y los productos vienen adentro me regalaron este collar, aquí pueden ver es un corazón rodeado de un afro o un afro con un corazón adentro es hermoso, te lo puedes ajustar, se puede poner un poquito más largo, un poquito más corto ok, aquí tenemos el shampoo, dice que es libre de sulfatos tiene menta, eucalipto y romero todos los productos son libres de crueldad animal por lo tanto no están testados en animales el shampoo huele muy fresco, huele sobre todo a eucalipto la boquilla la puedes bloquear esto va fenomenal si tienes hijos en mi caso, que mis hijos siempre me lo andan tocando todo es un shampoo que limpia mucho el cabello en el caso mío me dejó el cabello como un poco duro, un poco reseco también y yo creo que es un shampoo que debes utilizar para hacer una limpieza profunda aunque no tenga sulfatos limpia bastante yo lo voy a utilizar pues una vez cada 15 días o una vez al mes porque en mi caso mi cabello es súper reseco y entonces pues no va bien que yo lave el cabello dos o tres veces a la semana con este shampoo si tienes el cabello graso, va fenomenal yo lo probé mi hija que tiene puero cabelludo graso y le fue genial le mostré los productos primero por Instagram pedí ideas para hacer el video y muchas me dijeron que lo mejor era que lo probase varias veces de diferentes formas no solo hacerle una primera impresión sino más bien una reseña de los productos este como pueden ver está ya por la mitad, no sé si se puede ver este es la mascarilla nutritiva tiene miel, carité, aceite de ricino y aceite de árbol de té esta es una mascarilla que me fue genial solo que para desenredar el cabello no me sirvió lamentablemente la dejé en el cabello después del shampoo por unos 10 o 15 minutos luego enjuagué el cabello con un poquito de agua sale súper rápido sabes que como no tiene siliconas y aceite minerales no se pega mucho al cabello y eso es genial porque solo con que le pongas un poquito de agua se te va a salir toda la mascarilla y no te va a quedar exceso en sí más de lo que es los aceites que contiene y lo que va a hacer nutrir tu cabello el olor de esta mascarilla es genial huele, a mi me da como un olor como a vainilla un poco como a vainilla fantástico luego probé el acondicionador tenemos este acondicionador tiene miel, carité, aceite de aguacate y aceite de oliva este acondicionador huele súper rico pero huele como... déjame ver qué es lo que huele huele muy rico pero no te sabría decir huele como a dulce de coco no sé pero huele muy rico utilicé bastante porque mi cabello después del shampoo pues me quedó, se me enredó demasiado entonces utilicé bastante ya está por aquí en una vez que me lo puse utilicé demasiado ya está por aquí porque busqué algo que me desenredara busqué algo que me desenredara el cabello más fácil y entonces no me pudo desenredar el cabello esto no sé si fue porque hice la mezcla con el shampoo la otra mascarilla y el acondicionador pero en fin no me desenredó el cabello así que lo que hice fue enjuagarlo y ya está salí de la ducha y fui a estilizar mi cabello a definirlo para definir mi cabello utilicé este living de aceite de coco carité y aceite de ricino este huele así como como... este huele a vainilla huele así un poco como a vainilla este living tiene una textura muy espesa y en mi caso tampoco me desenredó el cabello si me le dio muchísimo brillo pero no me sirvió para desenredarlo luego yo vi la reseña primero de Afromío de Steph lo probé como ella enseñó en el video luego tengo esta crema de peinar que es de aceite de coco carité y sábila huele súper rico es un olor más suave que la mascarilla y el acondicionador esta crema de peinar me fue genial de corazón les digo este es el producto favorito para mí tienes que utilizar poquito porque es una crema muy espesa esta crema me desenredó el cabello esta ya sí que yo noté que el cabello ya aflojó porque con el shampoo el acondicionador y la mascarilla no pude desenredar el cabello pero ya con esta crema de peinar con los dedos lo fui desenredando y me fue genial ok la primera impresión cuando yo probé todos los productos es que el cabello me quedó muy definido con mucho brillo pero yo noté que estaba así como con un exceso de grasa si tienes gafas lo que hace es que las gafas como que se te resbalen siempre me estoy tocando mucho el cabello y no me sentí muy a gusto poniendo todos estos productos pues a mí el cabello me quedó un poco graso luego la segunda vez que lo probé solo probé la crema de peinar lavé mi cabello con los productos que anteriormente utilizaba y entonces solo utilicé la crema de peinar ya te digo esta crema de peinar desenreda muchísimo el cabello utilizas poquita cantidad me definió muchísimo el cabello de hecho se encogió muchísimo le da mucho brillo en algunas zonas sí que el cabello estaba poco definido luego la tercera vez que probé el producto que fue ayer lo que hice fue mezclar el living la crema de peinar y agua para darle así un toque para que el cabello tenga como más movimiento no se me encoja tanto y no esté tan grasoso porque es que esta crema de peinar define tanto que los rizos se te encogen mucho entonces lo que hice fue hacerme como unas trenzas para estrecharlo y para que el cabello se viese un poco más largo y sobre todo para que no se viese la falta de corte porque se me veía muy ancho en la parte de arriba y aquí poquito cabello y no me gusta entonces estreché el cabello pues con unas trenzas por aquí les voy a estar pasando una foto y así quedó estos productos son de la marca HK es una marca dominicana 100% yo lo he ido probando de diferentes formas para aquí traerles un video a ustedes con todo la reseña completa de este producto tiene mi visto bueno yo lo utilizaría separado creo que todo junto es demasiado aceite demasiada hidratación para mi cabello que es un rizo 3C 4A ahora bien si tú tienes el cabello 4C yo creo que te va bien que lo utilices todo junto para así aportar más nutrición más hidratación a tu cabello desde aquí le quiero agradecer muchísimo a Steph que se encargó de que ellos me enviasen estos productos felicitar a HK por pensar en nosotras de verdad que estos productos dominicanos significan mucho significa que ya pues ellos están aceptando de que ya las mujeres dominicanas estamos cansadas de que hemos cambiado la sociedad ha cambiado ya no es el cabello liso tabla lo que es bonito también la belleza natural se valora nada muchísimas gracias a todos los quiero un montón este ha sido el video de los famosos productos Afro Love todas sus redes sociales van a estar aquí debajo en la descripción de este video por si les interesa los productos están disponibles en la tienda La Sirena los quiero un montón y nos vamos a estar viendo en el próximo Bye ¡Gracias!